hola bienvenida soy harley ferrer y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los significados de algunas cartas que contienen la lotería mexicana y esto es a raíz de la petición de un suscriptor y es josé antonio arreguín núñez espero que haya pronunciado bien los apellidos y comenzamos con este vídeo qué significan las cartas de la lotería mexicana la lotería mexicana es un juego tradicional lleno de misterio y de curiosidades que las personas han querido interpretar a través de la iconografía además se ha creado mitos alrededor de ella volviéndola un enigma por ejemplo en algunos pueblos mexicanos se dice que si se juega la lotería en la noche se aparece el diablo te atreverías a jugarla en la oscuridad otra de las cuestiones que la vuelve secreta es la relación de sus imágenes porque guardan cierta conexión con el número 7 según la biblia se considera la cifra perfecta las siete ilustraciones de humanos son la dama el catrín el apache el valiente el músico el borracho y la chalupa las imágenes de la lotería son muy diversas y se pueden usar como tarot o como oráculo que puede predecir el futuro de una persona las figuras semejantes que existen entre el tarot y la lotería son el mundo la estrella el sol la muerte y el diablo tendrán alguna relación el significado de las cartas de la lotería mexicana si la lotería se va a usar como oráculo se requiere limpiar el mazo de cartas conservarlas y no volverlas a usar como un juego tradicional el concepto de las cartas dependerá de la manera en que se juegue por grupos de tres y comenzamos con la carta de la calavera se relaciona con la enfermedad que es una carta de advertencia y un símbolo de peligro pero de conocimiento oculto y elevado la mano es una carta de oportunidades de nuevas relaciones de trabajo y ayuda divina es una señal para abrir tu corazón el gallo se refiere a la llegada de las malas noticias en francia es un símbolo importante así como el águila y las serpientes son para méxico la muerte se relaciona con la llegada de malas noticias y con el cierre de un ciclo también puede significar que se aproxima una muerte muy cercana el gorro el gorro tiene que ver con la llegada de un bebé o un posible embarazo la escalera se relaciona con el avance el éxito el progreso la actitud positiva y espiritual porque el color rosa se asciende al color azul pero si la tarjeta sale invertida significa descenso la chalupa tiene conexión con las mujeres solteras y trabajadoras el apache tiene una semejanza con cupido porque se relaciona con el amor adquiere una mayor fuerza si es acompañada de la dama o el catrín el valiente tiene que ver con personas problemáticas violentas y de carácter fuerte el borracho está relacionada con los vicios los problemas y las agresiones muchas veces se establece una relación de las tarjetas con el esposo el hijo o un hermano el árbol es la conexión familiar y el amor por nuestras raíces el cotorro quiere decir que hay chismes y personas que hablan a las espaldas de otros la sandía indica que llegarán buenos momentos de abundancia felicidad y de alegría el pájaro implica la llegada de buenas noticias la sirena se relaciona con los deseos y con aspectos sexuales que por lo general no tienen un buen final es una carta de advertencia y de ilusión porque antiguamente las sirenas engañaban a los capitanes es una señal de que no te dejes ir por las apariencias la garza tiene semejanza con una cigüeña porque lleva buenas noticias el catrín persona que aparenta ser lo que no son en realidad el alacrán significa traición y retroceso el sol siempre habrá una luz y soluciones ante los problemas el paraguas simboliza protección para lograr nuestras metas y objetivos el mundo su significado es la representación de cuando dios cargó nuestros pecados y ya por último en conclusión recuerda que la interpretación de los significados de la lotería mexicana y sus cartas dependerán de cada persona no quiere decir que se refiere a la verdad de tu futuro tú construyes el presente y las acciones que realices repercutirán en los años que vienen esperando que les haya gustado este vídeo y si les gustó nos vemos en un próximo vídeo adiós nenas